Tú estabas claro que no te hago bien Pero lo prohibido da más ganas de tener Ya te había dicho que no soy tu bebé Pero soy la mala que hacen de querer volver Uh, how do I feel, adicción a lo mío Tá buscando calor, pero yo soy el frío Uh, how do I feel, adicción a lo mío Tá buscando calor, pero yo soy fría de querer I'm not trying to hurt you, but I see you only I don't need to be rude, but you keep on calling I don't do pick and choose, got too many options I just win, never lose, don't get too involved in Don't wanna waste the time, if we're gonna cross the line Don't wanna feel as attached, you know I'm bad You want it bad, you're not gonna change my mind My heart's so cold when you're in the first You're trying to get to me, get to me Tú estabas claro que no te hago bien Pero lo prohibido da más ganas de tener Ya te había dicho que no soy tu bebé Pero soy la mala que hacen de querer volver Uh, how do I feel, adicción a lo mío Tá buscando calor, pero yo soy el frío Uh, how do I feel, adicción a lo mío Tá buscando calor, pero yo soy fría de querer Fría de querer Eh, 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 fría de querer